Hola, bienvenidos a una nueva clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Este día comenzaremos con el tema acentuación ya crítica y enfática correspondiente al 1 de octubre de 2020. Nuestra expectativa de logro o nuestras expectativas de logro reflexionan sobre el uso adecuado de los acentos ya crítico y enfático en la construcción de textos significativos. Construyen textos usando adecuadamente los acentos ya crítico y enfático. Contenido, acentuación de crítica y enfática. Veamos las siguientes oraciones. ¿Desde cuándo Elsa no vive con Martín? Avísame cuando estés listo para continuar. Le creo porque me lo dijo él. En el cielo azul de tus ojos me he visto. Me gusta el té frío. ¿Esto te pertenece? A ver, ¿qué notamos en las palabras que están resaltadas en color rojo? ¿Encuentran la diferencia entre cada una de ellas? Muy bien, en que una está acentuada y la otra no, a pesar de que se escriben exactamente igual. ¿Saben cómo le llaman a este tipo de acento de tilde? Se le llama acento diacrítico. ¿Pero qué es el acento diacrítico? El acento diacrítico o tilde diacrítica es la tilde que se emplea para distinguir significados en pares de palabras y que frecuentemente son monosílabos. Pares de palabras porque son exactamente la misma escritura, solo que una va tildada y la otra no. Generalmente se tildan por ser monosílabos. Monosílabos diferenciados por la tilde diacrítica. Como regla general, las palabras monosílabas nunca llevan tilde en el español, salvo las ocho que vamos a ver en esta clase, que pertenecen a esas excepciones que sí van acentuadas o tildadas. ¿Pero qué son los monosílabos? Hagamos un recordatorio. Los monosílabos son aquellas palabras de una sola sílaba y tienen un significado por sí solas. Veamos en el siguiente cuadro cuáles son estos monosílabos. Tenemos los monosílabos de él más mi, sé, sí, te y tú. Comencemos con de. De sin tilde es una preposición. Vengo de Alemania, espero de pie, espero de pie. Luego tenemos de con tilde. Es una forma verbal, es decir, un verbo. Es el verbo dar pero ya conjugado. Espero que mi primo no te dé la espalda. De recuerde, recuerdo a su mujer de mi parte. Luego tenemos el sin tilde y el con tilde. El sin tilde es un artículo definido singular masculino. Por ejemplo, el perro es marrón. Él es el mejor jabón que he probado nunca. Luego el con tilde es un pronombre personal. Él es muy alto, me lo dijo él. Más sin tilde es una conjunción adversativa que equivale a decir pero. Quiso partir más no le dejaron. Luego más con tilde es un adverbio comparativo, es tónico y por ejemplo, soy más alto que tú. Mucho más que eso. Dos más son cuatro. Si notamos también el más con tilde es cuando hay una cantidad de por medio. Luego mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Mi de mío, por ejemplo. Mi casa es grande. Sonata es mi menor. Luego tenemos mi con tilde que es un pronombre personal tónico. Caso preposicional. Por ejemplo, a mí me gusta. Para mí. Luego tenemos se sin tilde, que es un pronombre personal reflexivo. Por ejemplo, el chico se fue. Se ruega no fumar. Se con tilde. Primera persona singular del presente indicativo de saber o segunda persona singular del imperativo de ser. Si notamos entonces, se con tilde proviene de un verbo, del verbo ser. No lo sé. Se bueno. En el caso de saber o de ser. Decir que se con tilde proviene de dos verbos diferentes. Saber y ser. Luego tenemos si sin tilde, que es una conjunción y también es la nota musical. Si mañana hace buen tiempo, me voy a la playa. Dime si lo hiciste. Luego tenemos si con tilde, que es un adverbio afirmativo. Es un caso preposicional reflexivo y recíproco de la tercera persona o también un sustantivo que indica aprobación. Vienes si voy. Tú sí que sabes. No estás seguro de sí mismo. Me costó darle el sí a su proyecto. Entonces volvemos a decir si con tilde es un adverbio o un sustantivo. Bien, el sí sin tilde es una conjunción. O también la nota musical. Te sin tilde es un pronombre personal y reflexivo, de tú. Te vas ya, te daré el libro mañana. Luego te con tilde es un sustantivo. Es el nombre de un tipo de arbusto. Voz de origen indostático. Por ejemplo, la hora del té. Es un, recordemos, es el nombre de un arbusto, de un, de una planta. Luego tú, sin tilde, es un adjetivo posesivo, en forma átona. Tu casa es muy grande. Y luego tú con tilde es un pronombre personal. En caso nominativo, ¿tú qué dices? Soy más alto que tú. Entonces, tú con, sin tilde, es un adjetivo posesivo. Y tú con tilde es un pronombre personal. Bien, esas son las ocho acepciones en los que los monosílabos sí pueden ir tildados. Pero si notan, van tildados para diferenciarlos de su par que no va tildado. A este tipo de acento entonces se le llama diacrítico. Ahora, ¿qué hemos aprendido en la clase de este día? Que el acento diacrítico es el que se emplea para distinguir significados en pares de palabra y que frecuentemente son monosílabos. Como regla general, las palabras monosílabas nunca se tildan a excepción de las siguientes. ¿Cuáles son estas? De, él, más, mi, sé, sí, te y tú. Porque hay otras que se escriben exactamente igual y para diferenciarlas, entonces sí les agregamos tilde a unas y a otras no. Y para verificar lo aprendido, a partir de la información brindada con la ayuda de alguien de su hogar, realice el siguiente ejercicio. Colocar el acento diacrítico en el monosílabo que corresponde. Tenemos siete oraciones, las van a copiar en su cuaderno, las van a leer bien y analizar cuál monosílabo lleva tilde y cuál no y lo van a colocar. Muy bien, muchas gracias por haber estado tan atentos a las clases de este día. No olviden que los queremos en casa y por supuesto tomando las medidas de bioseguridad e higiene para cuidar de su salud. ¡Gracias! ¡Gracias!